Ya hay un flex, o más varela, dímelo a eso Como le digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah, yeah Como le digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah, yeah Estoy cansado de la misma situación Imaginándote en una misión Pensando que te toco pero no soy yo Queriendo que te toque mi imaginación Cuéntate la pista, también cosas de las ganas que nos pusieron el mundo de revés Baby, tú me tienes a tus pies, yeah Déjame saber lo que querés, yeah Por cada mañana que levanto sin tu cara Siento que ya estoy a punto de caer, yeah Todos los días te quiero ver, yeah La noche o el amanecer, yo sé Que ella es mayor que yo, lo sé Pero sé que puedo hacerle bien Y ella a mí también Como le digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah, yeah Como le digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah, yeah, yeah Y con tu nombre me hago en el alcohol Yo había jurado no creer en el amor Siempre te imagino que arriba mío te viene brincando Y mientras lo hacemos, mi music de fondo sonando No he bravo, no perform I said he got a caliber alone, yeah Fuckin' baby, one shot in, baby You leave me six, I am alone, yeah Te pienso en cada brome, yeah Por eso me hice fumón, yeah Me llegan todos los recuerdos de cuando prendíamos en mi habitación, yeah Tú eres la reina del pari Aquí no trae nobody Dime cómo es, dime cuándo es Baby, you know a cari Tú eres la reina del pari Aquí no trae nobody Dime cómo es, dime cómo es Dime, dime, dime Como le digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah, yeah Como le digo que me tienen loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah, yeah... Tú me enloqueco un poco más, yeah, yeah, yeah You know a cari Love my people Love my people Love my people Gracias.